Muy buenos días para mi familia encaragüente, con la invitación del presidente de la República, comandante Daniel Ortega y la compañera vicepresidente, compañera Rosario Murillo, vamos a brindar un informe de todas las acciones que nos corresponden, como las instituciones, al servicio de nuestro pueblo, de lo que estamos haciendo para dar serenidad, tranquilidad para nuestra familia en esta temporada de verano y que podamos disfrutar alegre, contento, en regocijo y también para aquellas actividades religiosas, también todo aquello que nos transmita esa paz y la tranquilidad a los nicaragüenses para seguir viviendo tranquilos y en paz de la mano del mundo. En términos de salud, para asegurar este periodo de la semana santa, ¿qué hemos hecho hasta el fin? En los 19 cilais del país, 6.038 análisis de cloro residual en aguas de consumo humano realizadas, el 68% de lo programado ya está cumplido, que es este dato que yo. 729 análisis de detección de bacterias en aguas de consumo realizadas, el 58% de la meta que tenemos, 5.556 litros de cloro entregados, ¿esto por qué? Porque donde hemos encontrado el déficit del nivel de cloro, inmediatamente proporcionamos para hacer la corrección y que quede el agua a un nivel seguro para el contacto con otras personas, las familias, los niños. Hemos capacitado y entregado certificados de salud a 4.235 manipuladores de alimentos, el 88% de lo programado, 7.921 infecciones higiénicas sanitarias efectuadas en bares, centros recreativos, restaurantes y centros turísticos, el 51% de lo programado, 396 jornadas de limpieza en centros recreativos, en los que se recolectaron 2.260 metros cúbicos de basura, hemos instalado 14 puestos móviles en empleo y concurridas de nuestro país. Quiero decir que en esto nos coordinamos y ampliamos nuestro trabajo y localmente los compañeros se coordinan con los delegados de la Cruz Roja para que ésta poder potenciar tanto las acciones de la Cruz Roja como el Ministerio de Salud, de tal manera que podamos brindarle los servicios a nuestra población. 666 personas en las inspecciones activadas, actividades de sensibilización y capacitación a la atención, es decir, inspecciones que podemos hacer, pero además de capacitaciones para la manipulación y toda la seguridad de las personas que van a estar dando servicios para que los que vienen de visitante a disfrutar de su verano puedan tener una seguridad de lo que comen, de lo que beben y dónde se van a bañar, o por lo menos estar informados de cómo está la situación. Cuando nosotros terminemos todo el trabajo, pues nosotros ya vamos a estar en satisfacción de las metas cumplidas para asegurar esta paz y la tranquilidad. Buenos días a todos. Desde el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales, en este Plan Verano de Amor 2019, nosotros hemos realizado 32 acciones en general. Entre las 32 acciones tenemos encuentros de charlas con protagonistas, limpiezas de ríos y costas, sobre todo talleres sobre lo que es manejo adecuado de los desechos sólidos. En estas 32 acciones hemos logrado estar con la participación de 2.214 compañeros dentro de jóvenes ambientalistas Cuarta Barranco, comunitarios, dueños de hoteles y restaurantes también. También tenemos previsto realizar 470 visitas en negocios de bares, restaurantes, para promover lo que son los valores de las buenas prácticas en el manejo adecuado de los desechos sólidos. Y dentro de las principales acciones que también hemos realizado, lo que va de la temporada, logramos realizar jornadas de sensibilización ambiental en el departamento Carazo, con la limpieza de aproximadamente un kilómetro sobre lo que es la ribera del río Mazapa. Esto siempre para mantener nuestros sitios turísticos y sobre todo nuestras recargas hídricas con el mejor lugar ameno y sobre todo limpio, cuidando nuestras costas y nuestros recursos hídricos. También logramos realizar en el departamento Granada una jornada de limpieza en lo que es la línea costera Lago de Cosibolca, sector del centro turístico, con la participación de aproximadamente 80 compañeros protagonistas. Logramos garantizar la limpieza de la costa del sector del Chilamate en este municipio. También realizamos tres jornadas de limpieza y formación de valores en el manejo adecuado de los desechos sólidos, logrando nosotros recolectar aproximadamente un poco más de 10 metros cúbicos de basura en lo que va a la costa del lago. También realizamos al lado del departamento de Masaya siempre la limpieza de los diferentes ríos y lugares balnearios. Desde el Ministerio del Ambiente tenemos ahorita en las 72 áreas protegidas. Tenemos puestos de mando también y estamos siempre trabajando en el tema de la sensibilización y cuido de nuestros ríos, lagos y mar. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Siempre cumpliendo las orientaciones de nuestro presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario, el Instituto Nicaragüense de Turismo, en aras de garantizar un verano de amor tranquilo, seguro, en paz, en amor. En coordinación con las diferentes instituciones de nuestro gobierno hemos venido realizando una serie de acciones, entre ellos mesas de trabajo, reuniones para coordinar con las instituciones, con el sector privado y con las familias nicaragüenses en general, de manera que podamos tener un verano alegre, un verano en paz y en tranquilidad. Pero sobre todo en el caso del INTUR, nosotros hemos venido también implementando diferentes talleres, capacitaciones y campañas de sensibilización dirigidos no solo a los protagonistas del sector privado, sino a las familias en general, para garantizar la calidad del agua, no solo en los seis centros que administra el INTUR, sino en todos los atractivos que posee nuestro país en términos de agua, llámese mares, lagos, ríos, cascadas, saltos, esposas, etcétera, etcétera, que son lugares donde nuestras familias, los visitantes generalmente disfrutan durante la semana mayor. En ese sentido hemos capacitado en temas como manipulación higiénica de alimentos y bebidas a más de 600 personas, 600 protagonistas. Esto aparte también de los talleres de sostenibilidad, donde se aborda los temas del cuido, el manejo y la preservación del recurso agua, pero también del medio ambiente en general. Como ustedes saben, para que haya turismo debe de haber atractivos, sean naturales o culturales, y por ende las condiciones de estos atractivos deben ser óptimos para el disfrute de las familias y de nuestros visitantes. Y en ese sentido contamos también con una cartilla de sostenibilidad, de buenas prácticas en materia de sostenibilidad, donde guía no solo a los empresarios, emprendedores y protagonistas del sector privado, sino también a nuestra familia y a las diferentes instituciones de gobierno sobre el manejo y el cuido de todos los recursos naturales que posee nuestro país. En el caso de nuestros seis centros, también los seis centros que administra el INTUR, debemos destacar especialmente en Silónem, que el atractivo, pues los seis centros, el atractivo es el recurso agua, pero en el caso de Silónem, ustedes saben que tenemos unas piscinas que generalmente en el verano la capacidad de carga se rebasaba, o sea, llegaba una cantidad de personas a disfrutar de este centro que era superior a la capacidad de carga que teníamos en cuanto a la piscina y por eso en enero de este año el Instituto Nicaragüense de Turismo inauguró otra piscina semiolímpica adicional en el caso de Silónem para que no tengamos esa congestión en las piscinas y también inauguramos una piscina de hidroterapia también para aquellas personas que necesitan y que requieren de esta atención, ¿verdad? en el caso del centro turístico El Trapiche, como ustedes saben también ahí hay una poza que es una poza pues con agua natural que fluye, pues todos los años también hacemos un mantenimiento preventivo previo al verano de manera que podamos garantizar también las condiciones del agua en este centro. También hemos venido realizando a lo largo de todo el territorio nacional en los 15 departamentos y las dos regiones autónomas jornadas de limpieza esto de la mano con las diferentes instituciones con las alcaldías municipales que juegan un rol fundamental para garantizar pues la limpieza, la instalación también de recipientes de basura que generalmente en la Semana Santa por la gran concurrencia de personas pues es un tema que siempre surge pues estamos también ya de antemano estamos atendiendo eso y el otro tema importante tiene que ver con el abastecimiento del vital líquido en los principales destinos turísticos y en cada uno de nuestros centros que esto lo hemos venido coordinando también con ENACAL de manera que no tengamos ninguna situación o incidencia de desabastecimiento de agua durante la Semana Santa, durante el verano como tal, esto como parte del trabajo bajo la responsabilidad compartida y complementariedad donde pues cada una de las instituciones aportan de manera que las familias nicaragüenses, nuestros visitantes y turistas puedan disfrutar de este verano de amor en familia, en comunidad y disfrutando de la belleza que ofrece la tierra de lagos y volcanes que tiene y que posee nuestra Nicaragua siempre linda y que por ende también nos corresponde a todos los nicaragüenses ese cuido, esa preservación y ese compartirlo también con el resto de la humanidad. Recuerden que nosotros somos un país bendecido por tener costas tanto en el Pacífico como en el Caribe además de lagos, de ríos, de cascadas, de saltos, de pozas, de lugares naturales que realmente le dan esa belleza inigualable a nuestro país y por ende pues desde todas las instituciones le aseguramos también a nuestras familias nicaragüenses esa excelente calidad de agua para que también tengan esa seguridad digamos y esa tranquilidad a la hora de visitar las playas, todas nuestras costas, los diferentes balnearios, cientos recreativos, como ya comentaba el Minza pues se hacen también inspecciones previas, análisis de la calidad de agua de manera que estemos en las mejores condiciones de cara a este plan verano de amor así que no tienen excusas los invitamos también a que disfrutemos de este verano de amor 2019 muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!